El Corazón Miedo en la razón, en la cual me doyó Reflejado de nuevo, con un gran sentimiento Yo, con respeto y disciplina Voy criando de los míos, sonriéndole a la vida Mi melanía le busco mi vida Siempre canto por ir a Marita De su casa está llena de amor Mi melanía le busco mi vida Siempre canto por ir a Marita De su casa está llena de amor Miedo en la razón, en la cual me doy a Marita Y mi hielo es un don, que Dios me regaló Yo me muero por ellos, con todos los camelos Me llaman Juan, me llaman Soy bujita, no es puro y tan estero De los que a la verdad De los que llevan la mano en el suelo Y no voy a negar De mis hijos y mi mujer primero Y por lo tanto yo le doy gracias al cielo Los amo lo mejor de mi vida Los amo lo mejor de mi vida Mi melanía le busco mi vida Siempre canto por ir a Marita De su casa está llena de amor Mi melanía le busco mi vida Siempre canto por ir a Marita De su casa está llena de amor Mi melanía le busco mi vida Siempre canto por ir a Marita De su casa está llena de amor Mi velanilla le puso mi vida, siempre canto Juan y la marita, que su casa está llena de amor Pero Juan que da corazón, pa' siempre con alegría Pa' que no baile mi guanilla, me la anilla le puso, cuando lo quiero mamá Pero Juan que da corazón, pa' siempre con alegría Y pa' la marita, la marita, que no baile la marita Pero Juan que da corazón, pa' siempre con alegría Y esta tipa canto yo, pa' que baile noche y día Pero Juan que da corazón, pa' siempre con alegría Y esta tipa canto yo, pa' que baile noche y día